Jajaja Ay jaja Esta pi** skin wey la tengo con mi nombre La tengo como yo You know you make me worse ¿ Los pedos yo ganaron algunas? A la verga joe, yo hasta que el 13 Entre más me la movamos más me creen ¡Opay yo homo hbdl Dile, güey, se durmió, no manches. Se durmió, se durmió. Entre mamá en la mamá, mamá, me crees. Escucha ruidos porque me están chingando las galletitas. Mira, loco. Vamos a quedar aquí luego, luego en refugio, eh. Una madre es casi, casi... Está bien, está bien, está bien. Es que donde quieran nos cogen. Sé positivo, bro. Vamos a caer en refugio rebelde. Positivamente nos van a coger. Primo, si no te vuelvo a ver, primo. No te vuelvo a ver, primo. Si no te vuelvo a ver, primo. Están mamones. Puta, mira, refugio rebelde, ¿dónde está? No, mejor vamos donde, donde, donde. Te sacan luego, güey. Tírate, pues, mierda. ¿A dónde cae, güey? Ahí luego, ahí, bueno, en el paso anterior dejaron buenas cosas. Ahorita aquí sale. Estás viendo que caes ahí y te matan luego, güey. Pero es que aquí también, es que todo el lado cae gente, bro. O sea, mira cuántos hijos de puta cayeron aquí, güey. Mirame, ¿ya viste? Y eso que no hay bot, como tal, eh. No hay bot, men. Pero hay uno aquí. No, como de que no hay, hay uno, hay uno, hay uno. Hay uno por aquí. Verga, loco, verga, loco, verga, bro. Llego escopeta. ¿Y ustedes? Ya lo quitaron, güey. What the fuck? What the fuck? ¿Eh? Puta, me ya mataron al primo. Primo, ¿por qué? No, no, sigo, güey, sigo, 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 sigo. Ah, fuck. ¿Por qué, primo? ¿Por qué? ¿Por qué te moriste, primo? Pendejo, como me terminó conmigo. Vengan conmigo, vengan conmigo, nada más es uno, güey, nada más es uno. Lo tiré, güey, el perro está aquí, güey. Lo tiré, lo tiré, lo tiré, güey. Ahora coge, primo. Está ahí a Johnson. Ahorita voy para allá, primo. Son botitos, güey. Locito. Johnson, te pasas de verga, ¿cómo estás hasta allá, güey? Estoy contra, contra te el bot, primo. Mándamelo, pendejo. Llámate uno, llámate uno, llámate uno. Ahí va uno, ahí va uno, ahí va uno. Ahí va uno, ahí va uno, ahí va uno, ahí va uno. Primo, mándame al bot, primo, no seas pendejo. Ahí te lo mandé ya. Ya, güey. ¡Ay, hijo de puta! ¡Ah, no, no era tu bot! ¡Mierda! ¡Mándame al bot, primo! ¡Primo! ¡Primo! Ya me cogeron, primo. Vaya, güey. ¡Gana, revive, revive, revive! ¡Aca soy! ¡Mándate a la mierda! Güey, ah, güey, ya va a estar reviviendo el bot. ¿Te está reviviendo? ¡No mames! Me confundí bien, gacho, güey. Pensé que el que había llegado era el bot. No, bro. Agarra la corona, agarra la corona, agarra la corona, agarra la corona, agarra la corona. ¡Te traen corona, te traen corona a los imbéciles, güey! ¿Te gustó cómo los vino a salvar el culo, primo? Sí, ahorita sí, primo. ¿Ah? ¡Uy, encontré alitas, a huevo! Voy a revivir al manco del otro primo, ¿por qué? Porque se murió el muy pendejo. ¡No! ¡Oh! ¡Ey, la tarjeta, agarra la tarjeta! Pensé que lo habías agarrado. ¡No, yo pensé que... ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Sigan notando las cosas de los bunkers, Elias! Sí, sí, casi todo está. Lo único que no está es la SCAR y... Que ya desapareció y... Y la nueva escopeta que está en algo, la nueva escopeta. ¡No, güey! Está medio rota la nueva escopeta. Elias, no te escuchamos. Te escucha como que tenés algo en la... El gancho todavía está, ¿no? No, no, el gancho todavía no está. ¿Cómo no? Si yo vi uno con gancho ahorita. No, no, no. No, solo que sea uno de los... El nuevo... El nuevo... De la nueva arma de... ¿Vas a lo que le iba a decir? Este... Vení, 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 primo. Vení, vení, vení. El tomate ese, el tomate ese primero. El tomate otro. Pero está bien, güey. Está pendejo. Como de rápido. Pendejo de hace rato lo salvé como cuatro veces al puto John C, güey. ¿Estaba yo? No. Ah, entonces lo estoy chingando. Sacate a la verga, perro. Es que yo ahorita estoy en modo... En modo tryhard. Ahora sí, hijo de tu puta madre de hace rato. Estaba calentando, bro. Estaba calentando manos, güey. Como el ángel. Sí. También no me la había jalado. Ojalá te la seguí, güey. Quítate, quítate. ¿Vendrás? Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate a tu hermana. ¿Vos puto? Espérate a ese pendejo. Dejámoslo. Voy pa' fuera, güey, pa' fuera, güey, pa' fuera. No, espérate, pendejo. Ya voy pa' fuera. No, perga. Esa alita está de otro lado. No, no joda. No joda. Vámonos, vámonos, vámonos. Espérate, espérate, espérate. Ahí tengo las alitas. No hay pedo. Yo también, loco. Yo no tengo alitas ni nada, loco. Yo tengo ahorita el... La gaseosa, güey. Yo ahorita con eso me voy a mover rápido. La brina sale acá, la gaseosa. Bueno, la gasolinaria, primo. Usted me está acabando las alas, primo. No, si puedes presionar de nuevo R2 y te da más impulso. Y hasta podés elevarte más alto todavía. Es que está pendejo, güey. Perdónalo. Sí, yo sé que es pendejo. Es el pendejo de la familia. Yo lo sé, güey. Yo lo sé. No mames. Chíguen a su madre, culeros. Oigan, acá, 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 acá. Acá. No, pero... ¿Qué hay? ¿Qué hay? Pero... Eso es pa' abrirlo, ¿no? A ver, a ver. Pero ¿cómo se abre? No, no, no. Los que tienen cadena no se pueden abrir. ¿Cómo no? A ver, güey, güey, güey. No, no, no. Voy para allá, voy para allá. No se pueden abrir, hombre. Es el pendejo sin... Sí, yo sé que no se pueden, güey. Pero debe haber alguna manera de abrirlos. No se pueden, güey. No se pueden, güey. Háganme caso, puta. ¿Cómo sabes, güey? ¿Cómo sabes? Ah, puta. He estado viendo videos y todo eso. De todo eso. Ah, ok, ok, ok. Ah, te creo, te creo. Tampoco te cagues. Es expertos. Habla, estamos hablando con expertos, Bob. Pinche puto. Acá quitaron el de... Agarremos un vehículo, ¿no? Sí, vámonos. Esta vende la nueva escopeta, loco. ¿Cuál? La nueva escopeta la vende. Aquí hay IV. Esa más. Acá está el vehículo, güey. Por eso ahorita lo van a... ¿Hasta mejoraron el vehículo, no? Se ve diferente, güey. El frente y todo, güey. Lo tunearon, güey. Te voy a echar mi escudo, güey. Ey, ey. Que no se van a curar, putos. Ahí, güey. Ahí está el botiquín. Ahí lo marchan. Ahí está, me curo, ahí está, me curo. Estoy buscando el dinero, el... Cuérdate, primo. Anda, anda, ve si te da botiquín, güey, el bot. Está, acá está. Quita, quita la verga. Ah, güey. Me dio este... Lo que menos lo ocupa, güey. Sí, cuando ocupas escudo, te dan botiquines, que son unos perros. Lo hacen como patrolearte, güey. Lo hacen patrolearte. No, es que ya están blomisos, es el puto que a los de Fortnite. Pero... No, ya, por madre. Ahí hay lechitos y quieren llevarnos, eh. Ah. Tenemos uno que me vaya cerca, güey. ¿Le vamos a reventar tu madre o qué? Vamos, chingue tu madre. Pero... Sí, vamos, chingue tu madre. Aquí no hay pero que valga, flaco. Oh, van por el saltelite, güey. ¿Van para acá? Están marcando el mapa. Van para allá, van para allá, güey. Ve hacia dónde se está moviendo el círculo. ¿Qué? ¿A mí por la tormenta? Sí, güey. Están yendo por el de la tormenta. Aguántenla, aguántenla, aguántenla. No me estoy equivocando. Van y por el de la tormenta. Acá, güey. Aquí un circulito, acá enfrente. Sí, güey. Agüe, ahí están. Ya soltaron la tarjeta. Dale, 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 dale. ¿Y si paro el vehículo? Igual lo van a coger ahorita, güey. Ya lo paro el pendejo de todo el mundo. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. El peor es que no tengan... Derribé a uno, derribé a uno, derribé a uno. Vamos, 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 vamos. Vamos, luego. Derribé a uno. 105. Dale. Hijo de puta, se empeló con las alas. No, no, a mí no se me van a pelar con las alas, güey. Acabo de rematar a uno. Por eso, pero acabas de matar al que yo derribé, bro. Sí, no, y bajé a otro, güey. Güey, güey, güey. Muerta la verga por pendeja. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo el tal? No mames. Reía legendario este, güey. ¿Cuál, cuál, cuál andaba por ahí? La munición, güey, la de escopeta, la escopeta, la escopeta, güey. Hace rato un pendejo me robo una de una, una, una legendaria, güey. Un frango tirador de acá, güey. Morado. Primo, primo, ahí hay una, eh. Llévenselo, porque yo ya llevo uno verde. Me ando chido de mientras. Vení, 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 que a alguien le hace falta vida, güey. Al pendejo de tu hermano. Ahí, ahí, ahí viene uno, ahí viene uno, ahí viene uno, lo marcó el bot. Lo marcó el bot. Ahí ya ve, ahí ya está, ve, por el árbol. Ahí ya está, ve, ahí ya está, ve. Esperando, aquí, ve. Vamos, vamos, a rusharlo, vamos a rusharlo, vamos a rusharlo. Vamos a ver, güey, porque a mí, culero. Ja, 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 puto. Por puto. Estaba jugando solo, güey, murió de una. No, hijo de puta, yo lo quería. Chica tu madre hace rato que me hizo así, culero. No, yo lo quería. Te dejo esta, güey, te dejo esta, güey, gra. Qué legendaria, es legendaria, güey. Me voy a llevar esto entonces, ni modo. Hijo de puta. El rayo, güey, se quedó entre eso, me lo voy a llevar. Ey, ey, tira la lechita, tira la lechita, a mí me chingó, a mí me chingó. Tira la lechita, porfa, tira la, tira la, tira la. Yo la tiro, yo la tiro, yo la tiro. Dale, quiero, quiero ver. Dale, 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 dale. Tira, porque viene la zona, güey, nos vamos con las alitas, güey. Sí, sí, vamos, vamos, vamos. Vamos por acá haciendo las camionetas. No, 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 no iba a dar tiempo. Dale, 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 espélese. ¿A quién le dieron esa muerte, a mí o a ustedes? Al que acabamos de matar. Tengo que me la dio a mí, güey. Yo te dije, yo lo tuve cuando estaba arriba, güey. Ey, ey, ese boss sí ayuda bastante, ¿no? Ey, aquí está la que cura. Vamos, vamos. Ya la han de ver agarrado, güey. No, güey, ahora es el gato, güey. Qué puta, ¿eh? Pero cura. Es un gato. Aguanta, 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 le estoy haciendo unas preguntas, le estoy haciendo unas preguntas, pendejo. Yo le voy a preguntar. Tenemos disparos por acá, güey. Pregunta por mida, espectro. Voy a preguntar por mida. Tenemos uno acá enfrente, güey, viene caminando. Güey, ya lo contrate, ya lo contrate. Ya lo maté. Ah, vete a la verga, ya contrate al gato, güey. Era un boxito de mierda. El gatito dice recién levantado, sí, tú, tú. Armas pesadas. Ah, es como el... Espera, aquí lo que hay, güey. Uh, pero ocupo... Ay, el sandotirador es azul. De verdad. Es el 1-5, con el verde tiene mejor mira. Acá enfrente tenemos otra medalla. Aquí hay algún cuidado. Creo que ya están peleando. Los tenemos acá enfrente. Acá. Por acá vienen los disparos. Vamos, 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 vamos. Sí, ya vieron, no estoy yo, es una bodega, güey. Ah, vienen en moto, perro. En carro, en carro, espera, 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 espera. Van a querer brincar, van a brincar, van a brincar, van a brincar. Oh, yo traigo la medalla, güey. Van a brincar los tenecos, espera, espera, espera. Vene, 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 puta. ¿De dónde mierda vino ese disparo? Arriba, arriba están, arriba están. Mándenle a un bolo a revivirme, mándenle a un bolo a revivirme. Fuck. Juega los dos, güey. Veníte para adentro, veníte para adentro, veníte para adentro. Veníte para adentro. ¡Aquí lo mataron! Ya me mataron, güey. Ya me mataron, ya me mataron. ¡Eso perra de un snipeazo me reinicio! No, este pendejo aventó una bomba acá adentro. Pero no te hace daño, güey. No te hace daño. Escóndete, 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 escóndete. ¡Llega sin frente! ¡Llega sin frente! ¡No, mi gato! ¡Hija de perra, güey! ¡Pero disparale, güey! ¡No, mi gato! ¡Yo sí le estoy en el botón! ¡No, mi gato! ¡No, mi gato! ¡No, mi gato! ¡En cuarto lugar, hijo de puta, güey! Bueno, güey, buena, 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 buena. Hace rato que ni a séptimo lugar llegamos, güey. Pues que no te digo, vamos a jugar a las otras de los güey. Nos fulearon bien gato. Deja tu gato, güey, rápido. Ahorita estamos calentando. ¡No, mi gato! Ella, ¿dónde estará Poseidón? Porque ya no la he visto. Era jefe, no es jefe, ¿verdad? No. Es un ayudante, güey. ¡Qué güey! ¿Te la estás comiendo? ¿Eh? No te escuchas. ¡Bruta, güey! ¡Los que te escuchas! ¡Claro! ¿Qué es eso? ¡A la madre! Cosmerry llegó! ¿Dónde está? Voy a asustar a mi hermano, aquí, aquí Ah, yo pensé que estaba jugando aquí ¿Prendí esto? Invítalo, invítalo A ver si quiere el puto Ahí está con un hombre ahorita Está jugando con un compa Ahí déjalo, pegamos acá, pegamos acá donde marqué Luteamos en chingas en Plaza Placentera y nos jalamos con la primera medalla de Tóquenla de Cerbero Así vamos a ver Buena estrategia, primo ¡Oh, primo! ¿Tú juegas en Xbox o juegas en PC? No, yo juego en Xbox Qué traicionero, primo No, es que tú también eras PlayStation, primo Sí, sí, sí No, pues con razón, te entiendes con el otro puto ¡Quítate la verga! ¡Me estorba! Pendejo, yo caí aquí, pendejo Pero yo llegué a ratear Ven, pendejo Uy, primo, me asustaste Puta, primo ¡Primo! 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 ¡Dala bien, hombre! ¡Dala bien, primo! ¡El abrazo, primo! ¡Primo! Voy a llorar, primo No, amigo No, amigo No, amigo Como soy una rata, pendejo Si... Si estaba... ¿Cómo se llama? Te chupaste toda la arma, culero No, te estaba dándote un abrazo, pendejo Estamos acá enfrente Esos pendejen porque... Serán unos verdaderos tryhard de esos que no tienen vida propia los que nos vamos a encontrar ahora A la merga wey Si, 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 definitivamente si lo son Otro acá arriba, acá arriba, acá arriba A la merga wey Espérenle, espérenle, espérenle Falta el otro acá enfrente Se persigan a la culera Está arriba, está arriba, está arriba Voy a recargar mi arma A la puta Muerto por puta Ella murió por puta No por más cosas Solo por puta Toma primo, para que te alivianes el culito Gracias primo, ya tengo con que limpiármelo Ella chupasele a primo Ey mira aquí está Brutus Aquí está Brutus Acá está Brutus, si, si Tiene la escopeta Tiene la escopeta Tiene la escopeta de frenes Y yo se la compré, me valió verga Juntsin ¿Para que te alivianes primo? No primo, la cagamos, ya gasté Ah bueno, ven primo, tengo saltivallas Ah dale 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 Vente, 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 vente Acá, acá, acá Anda chido primo Para que no digas Para que no digas que no te cuidamos el culito primero Que lindo detalle Hay que lutear chido Porque... Agarren luz primero güey No nos van a coger Y no de una manera cariñosa Nos vamos ¿Con esas armas quieres ir güey? Yo me siento con buena arma No déjame, déjame No déjame, llevo el rayo güey No hombre, no viste desde el punto como le partimos la madre Con el rayo Juntsin Si vi primo, si vi, si vi Que pedo primo Mira esta escopeta de frenes nueva Oh yo me la llevo Aunque esta en verde Juntsin Que pedo Bueno, a mi obra Qué bonito pendejo Qué paso, pendejo A ver Levantelo Ah chingatelo —No, pues ese carro está feo Vamos, vamos Ah, chingatelo Me excuse La chico digo te dijo güey Por ahí, ind Network Subíte pendejo ¿Y cómo me subo pendejo si no vas para dos? Agásate ahí o siéntate Usa algo para sentarte Ok, levanta la perra Este pendejo se va a caer A la mierda con disparar Agárrate primo, que se da de tu culo Pero agárrate Me dejaste Me dejaste mi culo Me dejaste mi culo Mira, mira, mira Yo te rompo todo Este carro de mierda no me gusta Pámano ¿Y ese pendejo? Subete Deja estar viendo porno Aquí ve, primo, aquí ve Ay chica de madre Pero me estaba jalando, era para jalar con sensación Es el de Agarra la locura automática Ahí viene, viene el del medallón Echame el tuyo Por aquí está Pónganse pilas, primo ¿A qué le pasó este carro? Me dejó el conductor, eso le pasó No, no, no Yo soy el mejor conductor que puede haber en la historia De los motoristas Ahí tenemos que estar enfrente Ahí está volando, ahí está volando Espérate al puto No, no, tenemos otro Espérate enfrente Subete, subete, subete al carro Subete, subete, subete Pelate, 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 primo No, no, no No se armó, primo Me quitaron toda la vida, culero Y a ustedes nada No se invierte No, yo tengo, yo tengo Y yo tengo un Venimos Ahí viene el pulomoto No seas culero, primo Ahí está, ahí está Ahí te va, ahí te va Agárralo Ahí, pracj Mirame, 준비 no te salvo bueno chingatelo vámonos 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 súbete súbete mira ve tómate esa mierda y tómate y quien dejó ese 50 wey yo te lo dejé aquí ahí voy mierda ahí voy pero date vuelta wey pues no traes lancha no traes lancha primo no seas pendejo primo súbete mierda vén gale primo yo ya me voy a que el primo lo voy a dejar por pendejo súbete pendejo y va por donde están de nuevo no mames nos van a hacer un culero wey están reviendo a uno mira a ver andate primo vámonos 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 súbete súbete subiste primo verga primo esperate verga te estoy llevando el bunker subiste subiste aprieta doble x flaco subiste subiste dale 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 primo dale 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 yo soy dale 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 primo pues mala idea ir a ruchar a esos vá si wey anda mas muy perro está con el video que me mandaste igualito de nuevo esta y con el carro igualito el carro tambien wey me vaciaron todo el cartucho viejo me vaciaron todo el cartucho viejo me digas de puesta de técnica un avión primo me digas de puesta de técnica un avión primo igualito igualito aquí también quítame y 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 ya no tiene la caída de bala no wey se bota el disparo mas directo pues con eso me hice la skill de hace rato tenemos por aca un bunker como para abrirlo vamos por el bunker no ah ya lo abrieron vamos a ver con el bot que esta por aca wey a ver que dice el putito wey contratemos al gatito que esta aqui pues por eso estoy diciendo que vayamos wey aguanta aqui esta el gatito ahi esta ahi esta ahi esta ya lo vi vengan primo porque me dejan solo este vine a ver ese bot wey aja el bot el bot el bot cual bot? oh me dio botiquin me dio botiquin si alguien se lo quiere llevar ahi esta este tiene el nuevo escopeto tambien wey voy para allá voy para allá primo voy para allá no 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 un rato contratelo contratelo no hay pedo yo ahorita no tengo mucho oro de todos modos tu es un pobre de mierda primo yo se primo asi esta la situacion no trabajo trabajan que sea de puta o algo no se no wey ya intente wey no me agarran wey tu de donde eres wey? de salvador wey hoy 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 en la garra me chingo uno de salvador gacho tampoco que era venezolano wey? no salvadoreño wey a donde a donde a donde? aqui wey ahi vive en mexico el pendejo ese no yo estoy en estados unidos wey ahh pensé que estabas en tenemos dos medallones aca en frente wey wey velo ese es el de grupo wey como ves a tu perro ah que chinga su madre nadie le decia nada cuando andaba con el otro puto quien? un compa el ghostberry wey andaba como salvadoreño o que? no 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 wey esta chingando con que juguemos nos metemos al grupo porque ahi esta otro cuate pero aqui ya estamos tres si wey ese es el pedo que estamos andando contigo y ese wey ya se cago de que no nos metemos vamos volando a esa madre wey por eso digo nadie le decia a mi madre ese es ese culero cuando andaba con su otro puto con un wey que con el que hizo mancorn aca allah estan a abajo están subiendo están subiendo mano no verga yo no voy para alla loco me balancearon wey puto primo no ya 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 me baje wey Iba bien emocionado wey, pero me rafagearon wey, bien gacho wey Solamente que vayamos a rushar wey, porque se ve que son de equipos diferentes Si wey, son de equipos diferentes Si, son de equipos diferentes, vamo, vamo Vale, puta madre Chinde a su madre, vamo Allá anda uno volando, ve, ya lo viste Pero ahí sería de ir, pero... Mira que el... Ya fui yo wey Bueno, vamo, vamo, vamo Ay, hijo de puta Yo solo me jodí Me jodí las patitas Vamo primo, vamo primo No, vergas, ya se fue el Ezra solo wey Tengo uno acá Vamos, vamos Ahí voy, flaco Ahí voy, flaco Ahí voy No mames, casi me rompo las patas ¿Dónde estás? Puta Lo maté el perro wey Puta, tengo uno acá, tengo uno acá, ya lo dejé, me lo tocado Lo dejé tocado Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté Ve, ve, ve con el Junkie wey Ve con el Junkie ¿Dónde estás Junkie wey? Está abajo wey, está bajando Me está matando vi ¡Honde! ¡No, verga! ¡Contás wey! Que te mande a revivir, lo está reviviendo el bot Está reviviendo el bot No hombre, no, 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 pero vení, baja, 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 baja ¡Agarra el puto Medallon wey! Lo agarraste ¡Si a huevos! Primo, primo, primo Vamos, primo, primo Primo Me estoy curando, me estoy curando Me fui a la verga, primo Me estoy curando, me estoy curando Yo la neta me peleé, primo ¡Cállate, primo! ¡Te van a coger! ¡Te hay un cariño! Hay una zona para que me revivan la calle en la camioneta ¡Cuatro! ¡Eso por tu medalla, primo! Primo, ¡pela! ¡No mames! ¡Ya te volvieron a bajar, primo! Pues uno que es ruchero ¡Extremo! ¡Sí, güey! ¡Pero no mames! ¡Ya te está reviviendo por lo menos el bot! ¡No, venga! ¡Me lo mataron! ¡Me lo mataron, me lo mataron! ¡Laco, te revivo y te vas a la verga, güey! ¿Ahora por qué es la metada de madre? No, güey, porque literal no tengo alas y acá están disparando, güey Primo, vení, vení, revivime, primo ¡Ve por el primo! ¡No hay nadie, no hay nadie! ¡Ve por el primo, güey! ¡Ve por el primo! ¡Aquí nadie te va a matar! ¡Ven chinga por tu tarjeta, güey! ¡No, no, no! ¡Vení, primo! ¡Están reviviendo a otra! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Extra! ¡Extro! ¡Voy, voy, 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 chinga! A su madre, me la juego, me la juego, me la juego, me la juego Como putas te llamé. ¡Vení! ¡Primo! ¡Primo! ¡No, nos vamos! ¡Me voy a morir! ¡No, sí llego, sí llego, sigo! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Primo! ¡Aprantala, güey, aprantala, aprantala, aprantala! ¡No, no la estoy apretando! ¡No! ¡No, primo! ¡No... ¡Pribo! Elías, regressate a revivirlo, regressate a vivirlo en Fa ¡No, pdj, no tengo una... No, 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 espera, espera, espera que recargue Acá hay gente, pendejo Güey, acá tenemos otro Güey, paso por ti, vamos a revivirlos los dos más rápido Pero pendejo, no me avientes el carro Si serás pendejo Pícale, pícale Te llevaste mi escopeta morada Sí, güey, me llevé todo, me llevé todo lo que dejaste Ay, qué lindo No, primo No, no, no No, vámonos para el lobby Ah, ya para qué vemos, güey, aquí ya está Oh, chingados Y aquí juega, güey Puta, me chingué dos veces al mismo De puta, magia, lo volvieron a levantar Ahí como a mí me levantaron Deja el carro, deja el carro, deja el carro Me ayudó, me ayudó Baja, apúrate a subir, culo Apúrate a subir, culo Ya no me van a dar un mergán Te voy a dar al otro lado, güey, aquí me ha dado un punto de francazo, güey Y que maté a mí Y me va a joder a mí, hijo de tu puta madre Sí, güey, la neta, güey Ahí está, ahí está, ahí está, primo, ahí está, ahí está Primo, primo, primo Acá, 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 acá es el caliente, primo Acá te dejo tus armas Primo, vení, primo Primo, primo Te preocupé, primo Gradia, primo Ah, Gradia Te preocupé, primo Primo, pensé que no te iba a volver a ver, primo Primo, primo Y que no te iba a volver a ver Te estoy dejando la mitad, agárralas, agárralas, güey Porque yo debo de buscar armas, no tengo nivel Güey, acá viene uno, acá viene uno, viene uno, viene uno, viene uno, viene uno Viene uno, viene uno, viene uno, viene uno, viene uno van a pasar rodeando no nos van a quedar acá no pero hay que ir vamos 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 no 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 esperate que como nos vamos a ir pendejos si no sabemos donde esta pendejo no wey los disparos estan aca cerca hay que ubicarlo hay que ubicarlo andan volando esta uno volando wey tenemos uno caminando esta reviviendo esta reviviendo 1 2 esta a la mierda el perro wey monta el perro alta va a derribar uno atras tenemos otro no ahi esta el otro esta aca 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 deja que agarre sus cosas wey no tengo nada wey pero vamonos la zona la zona la zona esta aca 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 vamos 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 elias subete al carro imbecil subete al carro subete al carro imbecil subete al carro imbecil ay primo 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 subete 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 arriba subete arriba eh primo me voy a morir pendejo por como este otro flaco por eso le estoy diciendo pendejo meten el el litro ahora si ocúpanlo vale No, primo, si querés me voy para el lobby No, ya, 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 ya lo socorro Tiene botiquín Llegué, 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 llegué Mira yo con cuánto salí, primo Con dos de vida salí como mierda No mames Primo, tiene vida, primo Primo, no tengo ni mierda No tengo ni mierda, pendejo Remátalo, remátalo a este puto de botiquín Si, güey, si trae, si trae Cuánto trae, cuánto trae No estás tirando de ahí arriba Cuánto trae Me acaban de bajar, me acaban de bajar ¿Cómo puto? ¿Cómo puto voy a...? Si, si, si Me lanza aquí a la verga, güey Voy a ver la forma de bajar Trata de caer Trata de caer Te voy a revivir, te voy a revivir Yo no soy como el otro primo mierda que tenemos No, ahorita voy Hijo de puta, ya me remataron Tus cosas, flaco, tus cosas Ay, déjenlas, ahí, déjenlas, ahí, déjenlas No vayas con mis cosas, idiota Agarra lo que yo traía, güey Nos vamos Múanse, múanse, múanse Tiene la zona mera enfrente Primo, nos vamos por el túnel y no nos pasa nada, primo En el túnel, quédense, en el túnel En el túnel, en el túnel No, primo La tenemos dura, mano Bastante, diría yo No, mames Está ya es un milagro, güey Mira hasta donde llegamos Tengo el poder, flaco, no te preocupes Vení, primo Vení, vení Uno viene volando, primo Uno viene volando Aquí, métete, aquí, métete Los, güey, se van a quedar arriba Les van a quedar a picar la de la zona, güey Tengo, tengo, tengo una medalla yo, güey ¿La suelto? No, 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 no seas pendejo Vayan, vayan se moviendo, la violen Loco, me reventaron todo Tírale, tírale, tírale Tírale, tírale, tírale Tírale, tírale, tírale Por amor, te lo tiras a lo que tengo, güey Primo, ¿y vos qué onda? ¿Te vas a meter o no? No me revivás, primo No me revivás, no me revivás No me revivás, pendejo Juego, había desocupado el rayo Puta, man Qué manco te viste, primo Te dije que no me revivieron No, no dispara chido, güey No, no le eché la culpa a la arma Mira, ahí se andó otro lado Además eran tres, loco, eran tres, loco No, eran dos Eran dos, güey, eran dos Eran dos Eran dos Qué manco sos, primo La verdad sí, perdón Un güey ya me envió un mensaje que desinstale el juego Que soy malísimo En serio, güey ¿Quieres ver el mensaje? Dale, mandármelo, enseñármelo ¿Cómo se llamaba ese pendejo, güey? El Chris No me acordé ¿Qué pasa con Chris? Ay, güey, acá Peleas maritales, güey, no te preocupes Problemas, man Maritales Ve, 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 ve Ve, ve, ve Ve, ve, ve Ve, ve, ve Ve la mamá que me pusieron ese día Ahí te la voy a enviar Oh, re malo, es un tal de juego Jeje No te lo envié Podríamos caer en embarcadero empinado No, pero está bien lejos No, primo, caigamos aquí Ve, que te valga verga Ya me tiré Pendejo Tírele, tírate Que no son machines Luego, luego Que te valga verga Ya me tiré Aquí ve, aquí ve Aquí ve, aquí ve Aquí ve, aquí ve Aquí está Porque allá cayó un puterra de gente, güey Ay, espero que nos dé Espero que se dé una buena escopeta esta mierda Oh, loco Nos cayó gente, nos cayó gente Nos cayó gente, güey No, yo aquí estoy con ustedes, primo No, cual verga, no están conmigo, primo No estoy contigo, idiota Dame uno, dame uno, primo Dame uno, dame uno Este te lo primo, chulo esto, damos uno acá enfrente Si, es un 25 que le sobre Tengo gente, primo, tengo gente, primo Tengo gente, primo, 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 tu aguante Agarraste esas armas, primo? No, no tengo Movil yo con escopeta Primo, aquí lo tengo enfrente Que dijiste, estás solo, no? Ah, que ya salió mi primo, culero Ah, pinche puto de mierda Ay, aquí hay un, aquí hay un chumbito, güey Acá tenemos otro, acá tenemos otro, güey Acá atrás hay otro, acá hay otro Soy puta, yo no tengo ganas Mira abajo Puro pico, pp Agarren armas grises, que sea, primo Estaba jodido, mientras hagan la chamba Mi primera chamba Me acuerdo el día que la chamba llegó usted a la chinga Mi primera chamba, me acuerdo cuando fue mi primer día que yo chingué ¡Jajaja! 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 ¡Qué güey! Nadie olvida su primera chamba como la primera CHAIRA, tampoco se olvida ¡AH, huevo! ¡Ey, ey! Aquí están los nuevos escopetas Y aquí hay lechitas, venga, venga Venga, venga, venga Tírala tú, tírala tú, voy a ver esto Aguanta, aguanta, yo tiro eso, aguanta, antes de que le tire eso ¡No, no, no! Ahí está vamos no más ilusionas premio lo quieren desafiar como ven no no yo quiero lutear un poquito más para va 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 está bien está bien prima si quieren esta escopeta puta men cuál escopeta aquí está la nueva escopeta esa escopeta pega fuerte pega fuerte a una a una larga distancia pega fuerte mira la que me encontré te la cambio o bueno quédate 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 a la verga me llegaste chingada te avisa culero mata a los loditos tengo ni balas dan balitas, dan balitas lo que te voy a decir es que el perro dan balas yo siento en lo personal yo siento que esta vez como que se pasaron un poquito de verga con los jefes les dio mucha vida puta primadita a montarte en el lobo tambien tambien frimme Ahí viene el principal ¿Qué quiere la de Cerbero? No jodas, pendejo Dame la escopeta No wey, así me hizo hace rato el perro Tu no lo viste, se tragó todo La medalla El arma, todo No, yo no agarre nada No wey, cuando estaba Cuando estaba mostrido nomas Dame la escopeta morada Dame la escopeta morada Dame la escopeta morada Qué mierda Deja la recarga por ti Ven, ven, ven Ven, ven, ven ¿Dónde está? Ahí la tenes en tus manos, pendejo Está buscando otra cosa, loco Tenía aquí No se ha pagado Tengo la escopeta morada A pura No se ha pagado Toma la escopeta morada Llévatela o me la das a mi si quieres Vamos para acá, para acá, para acá Vamos a estar retos conservados Aquí están Este pendejo se siente que lleva buen loot Y no abre los cofres Probablemente si lo lleva Lo malo que solo tiene 3 3 balas Porque le puedes poner cargador ampliado Pero yo creo que por eso es que Cuando este wey Haga hacer mas daño por lo mismo que esta recortada Hay aquí disparos y quieren ir Va 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 Tu como ves si les caemos Ah pero estan peleando arriba wey Estan peleando arriba wey Ah no nos vamos mejor a carretes conservados Si tienen altura no, hasta un bot anda en ese hijo de puta Ya lo vi Mejor vamos a carretes, acá tenemos pasos ¡Casa! ¡Chao gente! Vamos a ver wey, dejamos salir detrás Veni veni veni, están matando al primo Están matando al primo Ahí ahí ahí, ya lo baja el puto Tráetelo para acá Ya la maté, ya la maté wey Pero quiero ver que traía Porque creo que traía cosas buenas Un bócil este ¿Quién fue el pulero? Puto Johnson Fue el otro primo Ves como si hizo esperador al perro wey No hombre Tráeme la azulita esa pues Te la voy a cambiar Ya no traigo nada azul wey No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo ¿Qué era wey? Porque según yo era un subfusil, no? Lo que había soltado a su culero Se llama fuego de cobertura Rifle de asalto de batalla No sé, yo ahorita lo voy a utilizar Creo que es el que tira Ares, creo Ese está chido Yo digo que hay que ir por Hay que esperar por la tarjeta Mira a donde va a caer wey Va a caer por acá no? Por favor Allá ve, mira ve, allá está ve Allá ve Vamos a ver Que no estaría mal ir por el eh Donde está el de Verge Va a ser Vení, vení, vení Vení, vení Ah, ya llevo, ya llevo, ya llevo uno wey Ok Vemos disparos acá enfrente también Como ven, vamos ¿Dónde estás? Este tú, este Johnson Sí Pues yo buscando el Yale Y a donde entonces seocAA un objetivo pues Pues vamos para dentro de zonс No Al hidro No digo eso O para el hidro pues Vamos Vamos Yo estoy checando algo wey Porqué Ya ca operators Ya ca habe Ya caigo gov Aquí tengo gente Ven, vengan, 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 vengan. Uy, primo, 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 primo. Aquí viene, aquí viene, aquí viene. Son dos, son dos, son dos. Son tres, verga. Voy, primo. Un chingazo madre uno, güey. Uno tiene alas, uno tiene alas. Verga, no baja a nadie. Baja el pasito, baja el pasito, bajar el pasito. ¡Bajó! Primo, ¿dónde están? Verga, no te están conmigo. Aquí, aquí estoy contigo, Primo. Primo, Primo, te vas a dejar tocarísimo. Está enfrente, Primo, está enfrente. Puto. Primo, Primo, Primo. Primo, 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 Primo. Voy a trazar la barraza, se hace salir. ¿Dónde quedaste? No, no mames, pélate, Jonsi. Mierda esta mierda, el deje vino a tirar, loco. Tienes uno de vida, Jonsi. Sí, y por eso dije que se pele, wey. ¡Pelete! No, ¿qué haces, loco? Uy, huyendo como una marica, Primo. Oh, mira, hay agua en la piscinita. En el mar, dice. Sabido. No, wey, pues ahí están todos. Pero yo mate a uno, ¿no? Ya lo están reviviendo, wey. ¡Cáile, cáile, cáile! No, 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 ¿cómo le voy a caer, Primo? No, ni para acercarme, Primo. Ya velí, verga. Están muy perros estos malditos. No mames, tienes buenas almas, Jonsi. Si, eh. Ya va a buenas almas, Jonsi. Ya va a buenas almas, Jonsi. Verga, lo vela, tú. Esquiva, 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 esquiva. Puto el que me mate. Puto el que me mate, ya le dije, eh. No, no, no. Cáfalo, Primo. Extraño, extraño cuando éramos una familia unida. Hijo de puta. ¡Corre, puto! ¡No, no, no, no! ¡Mirame! No, no, ¿qué haces, Primo? Ah, ya, wey. Ponte en cuatro y dile que ya es tuya, wey. Me late, Primo. No, 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 no. Ya tiene los tres medallones, Primo. Manta que sean esos culeros, wey. Esquiva, 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 esquiva. No, Primo, la wey se mabe. No quiere matar, Primo. No, 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 no. No fue Kratos wey, te mato wey, el eliminador de dioses, el que mata a los dioses. Siii, hijo de puta ese wey, esos son los tryhards que te siguen por todo el mapa, primo. Ya gacho gacho. Ya le tenias adentro wey, no, era cosa que te movieras rico wey. Uh, primo, esta es mi ultima ya wey, ya va a hitear. Pero le reventamos la madre, no? Vale. Que pedo, los wey que estén agarrando las medallas, esa perra es muy culero. ¿Quién te mando eso wey? Bab y un bajo nougat. Wey que malo eres, deja mal a la raza, no chingueas. No. hijo de puta